Pero el caso de las pruebas que se entregaron en colegios diferentes no fue lo único que empañó la jornada evaluativa a nivel nacional en Buenaventura, sino que también algunos estudiantes no pudieron presentar sus exámenes del ICFES en el grado 11, ya que en los registros no aparecían. Así lo denuncia el señor Florencio Gamboa, baloix padre de uno de los afectados. A mi hijo no le llegó la citación para presentar las pruebas del ICFES, en cambio a otros niños le llegó dos y tres veces, como también una niña de octavo también le llegó la citación. Mi hijo no apareció por ningún lado, después que hice todos los trámites correspondientes para que le llegara su citación. Este tipo de irregularidades está causando un gran daño en los estudiantes, al igual que en sus padres, debido a que por errores ajenos a ellos, hoy sus hijos no podrán ingresar a la universidad para formarse como un profesional. He pensado matricularlo en una universidad pública, como le acabo de decir, para la carrera de medicina, donde que si uno logra meterlo a una universidad pública, pues los semestres son muy baratos, y uno que es pobre, pues le sirve mucho eso, ¿cierto? Para usted conseguir un cupo en una universidad pública, tiene que hacer unas buenas conexiones y unos buenos amarros, para poder su hijo lograr ese cupo. Ese padre de familia hoy busca que el secretario de Educación del Distrito de Buenaventura le ayude a buscar la solución a una problemática donde no solo pierde 15 millones de pesos, sino que también su hijo pierde la oportunidad de ingresar en un corto tiempo a realizar su carrera de medicina.